La palabra del Señor, de nuevo, nos regala el caudal de su luz y nos dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo octavo. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los fariseos y se pusieron a discutir con Él y para ponerlo a prueba, le pedían una señal del cielo. Jesús suspiró profundamente y dijo, ¿por qué esta gente busca una señal? Les aseguro que a esta gente no se le dará ninguna señal. Entonces los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mira, si nosotros miramos cualquiera de estas flores, pues para uno simplemente será una clasificación botánica y nos dirá muchas cosas sobre la botánica. Es posible, ¿verdad? Y si miramos sus hojas, alguien nos dirá, signo de clorofila, color verde. Otro nos dirá, para cuidar hay que echarle agua y con todo ello, pues esto se va conservando. Es, para muchos, no es más que un producto de la química, un producto de la evolución, un producto de la tierra, un producto natural. Y la verdad es que lo es, pero es que es mucho más. Por eso se llama signo, señal. Todo esto es señal de que hay algo mucho más hermoso. De que esto es un regalo, es un don. De que esto, para nosotros, los creyentes, brota de un regalo de Dios. Dios, brota realmente del bien de Dios. Brota del amor de Dios. Por eso, cuando los fariseos le piden a Jesús, danos una señal, él al fin y al cabo dice, estos no van a entender. Estos, al fin y al cabo, me ven a mí y no reconocen la señal de la salvación. O sea, no saben ver, están como ciegos. ¿Cuántos de nosotros estamos rodeados de belleza, de esplendor, de cosas maravillosas? Pero, no sabemos entrever a Dios dentro de estas maravillas. No tenemos el espíritu de un Francisco de Asís, que escribe el canto a las criaturas. Alaben al Señor todas las criaturas. No, hemos perdido las señales de Dios. Como el marinero pierde el faro que le señala dónde está la playa. Señor, que no te perdamos de vista. Señor, que sepamos que la señal grandiosa eres Tú. Que la presencia viva de la divinidad eres Tú. Que la salvación eres Tú. Tú eres el signo, la señal del verdadero amor divino. El Señor hoy te haga caminar en esta certeza y te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.